Llenan mi vida, llénalo todo, llenan mi corazón Llenan mi vida, llénalo todo, llenan mi corazón Llenan mi vida, llénalo todo, llenalo todo Llenan mi vida, llénalo todo, llenan mi corazón Dale el aplauso a Cristo vivo Sé que puedes llenar mi vida Yo sé que puedes llenar el vacío que hay en mi corazón Y sé también que con tan solo una palabra Bastará para sanar el corazón Sé que puedes llenar mi vida Oh, yo sé que puedes llenar el vacío que hay en mi corazón Dice también que con tan solo una palabra Bastará para sanarme Llena mi vida, llénalo todo, llenalo todo, llenan mi corazón Llena mi vida, llénalo todo, llenalo todo, llenan mi corazón Yeah, llenalo todo, 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 ll Llenar mi vida, yo sé que puedes llenar el vacío que hay en mi corazón Y sé también que con tan solo una palabra bastará para sanarme el corazón Sé que puedes llenar mi vida, yo sé que puedes llenar el vacío que hay en mi corazón Y sé también que con tan solo una palabra bastará para sanarme Llenar mi vida, llenarlos todos, llenar mi corazón Llenar mi vida, llenarlos todos, llenar mi corazón A ver, díselo con nosotros y el Señor llena mi vida, llenar mi vida Llenar mi vida, llenar mi vida, llenar mi vida Llenar mi vida, llenar mi vida, llenar mi vida Llenar mi vida, llenar mi vida, llenar mi vida Llenar mi vida, llenar mi vida, llenar mi vida Llenar mi vida, llenar mi vida, llenar mi vida Llenar mi vida, llenar mi vida, llenar mi vida Llenar mi vida, llenar mi vida, llenar mi vida Llenar mi vida, llenar mi vida, llenar mi vida Llenar mi vida, llenar mi vida, llenar mi vida Llenar mi vida, llenar mi vida, llenar mi vida Quiero que te pongas de pie en este momento Este es un buen momento para mí, pero es un gran momento para ti también Porque Dios te quiere decir Que hagas problemas aquí en Santiago Se puede ser mejor Se puede ser fiel a Dios Si logras serle fiel a Dios Te llevará a lugares que tú no te imagines Dios quiere llenar tu vida Y Dios está llenando tu vida en estos momentos Dios llena tu corazón, tus vacíos Yo quiero que tú solo digas ahora de corazón esto Permitar que te tomes de la mano de esa persona que tú tienes al lado Tómate de la mano de esa persona que tú tienes al lado Bendito sea Dios Quiero que te tomes de la mano y que levantes tus manos arriba Porque Dios hoy en esta noche Dios hoy escucha tu oración Yo quiero que hagamos esta oración en fe Que tú solo digas a Él Llena mi vida Señor Llena mi vida Señor Llénalo todo Llena mi corazón Díselo ahí Llena mi corazón Llena mi corazón Llena mi corazón Llena mi corazón Díselo a Él Dile llena mi vida Señor Llena mi corazón 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 Llénalo todo, llena mi corazón Llena mi vida Quiero escucharlo a ustedes Allá arriba yo quiero que cante Llena mi corazón De este lado quiero que cante, díselo a él Llena mi vida Llena todo Llena mi corazón Llena mi vida Señor Llena mi vida Llena mi vida Llena mi corazón Llena mi corazón Gracias Jesús Hácelo fuerte a él Iglesias Él corazón Llena mi corazón Llena mi corazón Llatana Quí dicho Ch necesito Llena mi corazón